No les quiero mentir, pero estoy ansioso porque esta idea es nueva, es un mano a mano paranormal que vamos a ir teniendo en mi canal de YouTube casi todos los sábados con distintos exponentes del fenómeno paranormal. Va a haber también historias en primera persona, testigos, protagonistas de eventos sobrenaturales. Estoy llegando porque lo estrenamos mañana. Mañana se estrena en mi canal de YouTube el primer mano a mano paranormal y lo quiero saludar a Antonio que ya está listo esperándome de Antonio, qué gusto, gracias. Gracias, gracias, gracias por esto. ¿Estás nervioso? Estamos por debultar. Estamos por debultar. Escuchame, yo le decía a la gente que estoy un poco ansioso por esto que va a pasar porque es un evento para mí espectacular. ¿Vos cómo te sentís? Pero serenidad frente a los eventos estos nuevos, serenidad. Sereno, tranquilo y vamos para allá. Mirá cómo estoy ya, ya estoy sereno y tranquilo. Mañana se estrena en mi canal de YouTube. Vayan al link de la biografía mañana mano a mano paranormal con El 1, Antonio Laseras. Gracias.